Hola amigos y amigas de Youtube soy Ta317-20-07 y hoy les enseñare a descargar el Textalow Portable. Primero iremos a la URL que esta en la descripción. Esperamos los segundos y luego simplemente le damos doble clic y ya está. Bueno y ahora probaré el Textalow Portable. ¡Gracias por ver el video! ¡Hola amigos y amigas!